hola amigos qué tal en esta oportunidad pues vamos a hacer un vídeo de cuándo es necesario comprar un sintonizador digital para un televisor antiguo televisores antiguos esos televisores de cajón los panzones como se le llama que bueno viene de 14 pulgadas de 21 de 29 entonces más que nada es para eso cuando saber comprar un sintonizador digital para este televisor no mucha gente sufre con la señal y lo vamos a mostrar amigo en el próximo vídeo entonces quiero que tomes bien en cuenta si tienes este problema tienes un familiar más que nada las personas mayores que todavía consideran estos televisores posiblemente tenga este mismo inconveniente entonces miren encontramos un domicilio ya habíamos instalado una antena para un teléfono moderno y el cliente tenía este televisor y tenía esta antena que es muy comercial no es una antena con base bueno en este caso no hay piso más arriba solamente de un solo piso material no de material rústico pero mire cómo veía canales los canales nacionales miren miren el 2 el 4 entonces la antena estaba al costado pero cuando por eso le digo muy claro no yo cuando voy a una casa por ahí se veía más o menos no pero en este caso yo ya había ido a la casa instalar una antena para señal digital la antena estaba allá arriba estaba ubicada para señal digital cuando pasa en estos casos yo a veces le digo a la persona que es mejor comprar un sintonizador digital pero como le digo también hay lugares que no necesito comprar el sintonizador digital solamente colocando la antena lo puedes mejorar la señal miren en este caso pues amigos voy a colocar la antena de techo miren voy a colocar la antena de techo la tira que puesto yo para otro televisor y mire ahora cómo se ve mire ahora cómo captar la señal mejor entonces mayormente esas antenas que está viendo tú al costado son prácticamente ya desechables ya prácticamente no jalan señal por lo mismo componente que tienen ahora todo tiene que ser con aluminio todo tiene que ser con filtro para los señales miren cómo cartel la tv miren miren qué les parece entonces cuando pasan estos casos no es necesario que ustedes compren el sintonizador digital miren como algunos si se van a ver más o menos borrosos pero se logra ver a comparación cuando empezó el vídeo no totalmente negativo el canal miren entonces siempre pues amigos vean eso siempre cuando ustedes tengan esta antena al costado yo les recomiendo que primero compren busque con una antena de techo y que no sea grande una antena pequeña así como la que yo fabrico así como yo los que te ve en los vídeos esa antena más mire cómo se ve latina no no es algo comprar el deco pero si hay lugares donde poniendo la antena del techo si hay lugar donde poniendo la antena del techo se ve totalmente borroso negativo lógicamente que ahí sí tendrías que comprar el sintonizador no parece la forma no en este caso miren vamos a ver cómo puse la antena no miren cómo vamos a ver por este lado vamos a buscar por este lado para que tengas una idea no y lógicamente siempre ahí está la antena esa antena nosotros yo he colocado esa antena para un teléfono moderno para la señal digital pero también sirve para el tesoro antiguo como estás viendo no más que nada te digo amigos por eso sabe por qué porque hay mucha gente que me comunica conmigo entonces yo le digo los clientes no primero antes que compren el deco porque me preguntan no me llama señor cuántos del deco instalen un sintonizador pero le digo a veces que primero prueben con una antena de techo no primero voy a instalar una antena de techo y si se ve bien ahí se queda si se ve mal lógicamente ahí hay que comprar el sintonizador digital bueno entonces este vídeo para eso pues amigos miren este caso ya lo instalamos este santo la antena para son del para este campo este televisión es un marca océ es un smart tv amigo no están viéndolo ahí si sale señal analógica y digital no pero en el otro televisor lógicamente pues amigos en estos de sol sigo obligado tiene que comprar todo tu antena únicamente porque la señal dije en analógico en sus intereses modernos se ve totalmente horrible opaco se ve ahí quedó la antena mira amigos la primera antenita también tenía otros de solito cliente no y yo siempre cuando la zona es difícil siempre le pongo una antena para cada televisor no una para acá para que no tenga inconvenientes con la señal bueno amigos entonces si no estás suscrito al canal amigos suscríbete al canal si te valió la información que sirvió bastante comparte los vídeos y hasta la próxima